A veces algunos partidos se ganan con fútbol, a veces se ganan con el corazón o con carácter. En cualquiera de estas últimas circunstancias, cuando uno logra atravesar una circunstancia tan complicada como la de Racing del otro día, anímicamente los equipos no salen parados igual de esa clase de partidos. Y algo de esto le pasó a Racing el último sábado. Sí, yo tuve la posibilidad de ir a la cancha, así que conté con esa fortuna, con esa suerte. Por momentos Racing la pasó mal, más que nada en el primer tiempo, sabiendo que quizás en los papeles todo el mundo decía enfrenta a un Quilmes que no viene bien en la tabla y que le cuesta, pero vemos algunos detalles que no empiezan a ser los mismos que nos tocó ver, por lo menos en algún punto donde Racing no estaba enloquecido con el ganar. Una línea de fondo que marcaba muy atrás, por momentos dándole la posibilidad o la prioridad que el delantero pueda tratar de detener la situación. Siempre los más punzantes, los más desequilibrantes, hasta por velocidad, dentro del campo de fuero, terminaron siendo Centurión y Sarmiento para Quilmes, por más de que no hayan tomado buenas decisiones. Bou siempre tan complicado. Antes del gol había tenido algunas jugadas bien puntuales de él que podían llegar a haber abierto el marcador. En este caso lo vemos, Sarmiento que va por afuera, prácticamente rodeado de tres camisetas de Racing. Romero que estaba en la mitad de la cancha, hace la pausa perfecta, lo que hablamos de terminar bien, de culminar una buena situación, una buena jugada. Un buen pase a Romero, rodeado prácticamente por seis camisetas de Racing. En la cancha, ¿vos viste penal? En la cancha vi penal. Porque a mí me da esa sensación que la primera imagen para mucha gente viendo el partido en vivo fue que había un agarrón. Para mí, en la cancha fue penal y sin la posibilidad de poder volver a ver la jugada, me quedé con que había sido penal hasta que tuve la posibilidad de nuevamente volver a verlo. Por eso lo decía Sarmiento por el lado de Quilmes, Centurión por el lado de Racing, Bowe que siempre genera ese peligro, pero me parece que le costó en la generación de fútbol. No funcionó como lo había hecho algunos otros partidos. Si bien crea por desequilibrio, no por lo que puede generar o gestar el equipo. En este caso lo veíamos nuevamente, Milito que siempre pivoteando cuando se tira atrás da la claridad. Un acelere de Centurión, la defensa de Quilmes que duda en quién lo marca o cómo lo toman. Terminan dando la posibilidad para un remate de área que no pudo entrar. En este caso nuevamente Centurión gambeteando, algo que muchas veces son algunas cosas o perlas que llaman la atención. Grimi con un lateral largo termina volando la línea de volantes de Racing. Bowe por velocidad termina cruzando Bontempo. Tampoco llega otra posibilidad más para Racing. Si bien no lo hacía jugando bien, por momentos algunas desatenciones del fondo de Quilmes le daban la posibilidad de poder hacer un gol. Quilmes también tuvo sus chances. Le hizo un buen partido. Por lo menos le cortó el circuito de fútbol. Le generó alguna que otra jugada. Pero sin ser merecedor tampoco de mucho más. Me parece que en ese sentido la fortuna hoy le está diciendo a Racing que gracias a Bowe, que está en un espléndido momento, pueden volver a estar en la punta del torneo. Pensar que hace algunas semanas, algunos meses atrás, Coca estaba casi con un pie afuera. Sí. Lo recuperó con una goleada y después de ahí empezó a remontar. Tal cual. Y es algo que verdaderamente ahí lo veíamos. Después del gol nuevamente, quizás una mal salida de Zaha. Había entrado Cruzener. La peina casi en el final. Quilmes tiene la posibilidad de poder empatarlo. Pero bien lo decías, Gabriela. En un momento estaba prácticamente fuera de lo que es la posibilidad del torneo. Por momentos Zaha sufriendo mucho con los hinchas. Porque se le cuestionaban algunos goles importantes. Con Banfield terminó siendo figura. Con Quilmes detuvo un penal que le da la posibilidad de poder seguir prendido ahí. El fútbol, lo decíamos el otro lunes, cambia mucho en un minuto. Y domingo tras domingo, fin de semana tras fin de semana, algo de eso está sucediendo constantemente.